¿Cómo andamos? Aquí andamos al cien y pasadito, muchas gracias a todas las personas, este, ya gracias a Dios, aquí andamos en Texas a la orden, ya vamos rumbo a mi casa, este, muchas gracias a todas las personas que se portaron al pie, eh, hubo unos que otros problemita allí, pero gracias a Dios todo salió bien. No seas hocicón, cobarde, tú no saliste de Texas, llegaste hasta el 52 y te regresaste, ¿y sabes por qué? Porque por tu probation no puedes salir de Texas, se te saliste a Las Vegas y te saliste a California, la tercera era la vencida y ibas a ir a la cárcel, entonces no andes de hocicón, cabrón, Deja de decir tantas mentiras, eres igual que tu amo, lameculos. ¿Sabes por qué también? Porque si hubieras estado ahí, hubieras estado ladrando, hubieras estado de hocicón como acostumbras, cobarde, poco hombre, así que no estés chingando porque ya sé quién es tu probation officer y todas las amenazas y todo como me has insultado, le va a llegar a él, así que conmigo no te metas, pendejo, porque tú tienes probation.